Que suena el recio, que suena la calidad que tenemos SRS Records, estilo urbano En el 2016, el poético San Andrés Fuslavera Cruz representando Carnal Y dice así Son las carnales, saben que vengo de un barrumín de riquezas naturales Que a muchos nos brinden de San Andrés Fusla y no es para presidirte Porque aquí si hay talento, creciendo en movimiento Rasbalando más romántico, no importa ni en efecto Díselo mis sectores gozos, pa' que vean que esto es cierto Lo real pa' los reales y poner pretextos No te metas con lo nuestro, besarás el pavimento completo Si salgo siempre lo llevo dentro Si lo olvido entonces estaría siempre incompleto Mi bar, que humilde de ti, nunca me quiero ir Si llego a morir, quiero que me tierren aquí Porque aquí crecí, rodeado de gente muy buena Y como olvidar también de mujeres muy bellas En mi San Andrés, la neta que quiero estar Con toda esa gente chida que conoce la humildad Y representar a todo el barro entero No soy de los primeros, pero le meto bien ganguero Ya saben que de esto no soy el rey Pero si me apurecen me pongo como el sensei Saben que vengo de un barrio humilde Pero no saben que vengo de San Andrés Saben que vengo de un barrio humilde Pero no saben que vengo de San Andrés Una noche más escribiendo buenas líricas Una noche más escuchándose esas críticas A mi no me importa la fama ni el dinero Vine de un barrio humilde Donde quiero nacer este rapero Desde el morro me gustaba la cantada Le echaba ganas conseguir lo que quería Buena lírica que tengo el día de hoy Tengo buenos pensamientos pa' romper cada bocina Arriba las manos, arriba las manos El que siente ÉXI POP verá cruzando Arriba las manos, arriba las manos El que siente ÉXI POP verá cruzando Arriba las manos, arriba las manos El que siente ÉXI POP verá cruzando San Andrés Arriba las manos, arriba las manos El que siente es el hip hop, Veracruzano Saben que vengo de un barrio humilde Pero no saben que vengo de San Andrés Saben que vengo de un barrio humilde Pero no saben que vengo de San Andrés Saben que vengo de San Andrés